...con Moreno y con el viceministro Kicilioff. Vamos a recordarles quién es Aranda, en tanto hombre que pide la libertad de expresión. Esta foto es muy ilustrativa sobre el respeto que tiene por el periodismo este hombre, este directivo de Clarín, número 2 de Clarín, que le está pegando a un periodista del diario Crítica, que valientemente iba a cumplir su trabajo enviado por las autoridades del diario Crítica, que estaban en esos momentos en una confrontación con Clarín a propósito de papel prensa, justamente papel prensa. Bueno, de ese señor Aranda que estaba golpeando a un periodista, tomamos nota de este dato. También sería bueno que tome nota Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, que el nombre de la defensa de Clarín dice que hay que defender la libertad de expresión. Se ve que no debe haber visto nunca esta foto. Lo tenemos entonces Aranda de un lado, del otro lado el Estado representado por Moreno. En la continuidad, porque son varios segmentos que tenemos, van a haber también unas señoritas. Las señoritas no están allí en tanto simplemente jóvenes bellas, están allí cada una de ellas es un representante de Clarín, un feida y comiso. Es decir, está la señorita que es Mañeto, está la señorita que es Pagliaro, está la señorita que es Aranda. Porque tienen tanto que con lo que verdadero nombre no alcanza. Entonces tienen que poner réplicas de sí mismos. Estoy hablando en serio, ¿eh? Empecemos. Pasen por favor, pasen por favor, todos los taquírafos pasen todos, vamos, vamos. Muy bien, nuestros fotógrafos, por favor, firmen todo lo que están filmando con precisión y dedicación, por favor. Esta es una asamblea del Grupo Clarín. Ahí están los directores y todos los ejecutivos responsables de dar las aclaraciones a ellas. Nosotros acá estamos como representantes de personas físicas, que son los fiduciarios, que quiero que quede bien en claro, que son fiduciarios, fiduciarios. Están en representación del fiduciario, tienen que administrar los bienes de los fiduciantes. Lo que necesitaríamos saber es quiénes son los fiduciantes. Señor Reposo, tiene el libro, tiene fotocopia del libro. Sí, por favor, quiénes son los ecosancionistas. Me gustaría conocer a mis socios. Adhiero a lo manifestado por la representante de los fiduciarios de LRP, Grupo Clarín New York Trust, y de la representante de los fiduciarios de HHM, Grupo Clarín New York Trust. Parecen ser fondos de Nueva York que, digamos, han omitido inscribirse en la Argentina. Por otro lado, lo que preguntaba el Estado Nacional es quién es socio nuestro en esta compañía, quién es el fiduciante. Yo encuentro que esos trastos, esos trastos, los llaman, fideicomiso, esos trastos tienen como nombre LHM, HHM y LRP, que coinciden con las iniciales de Héctor Horacio Magneto, Lucio Rafael Pagliaro, y el otro, entiendo que es la señora de Noble. Absolutamente. Bueno, pero es eso lo que queremos saber. No lo saben, está absolutamente transparente, lo saben. Bueno, no, no, hoy lo descubrí, pero se lo está ratificando con los nombres. Si lo radicaron en Nueva York, no lo radican localmente, pero le han presentado las iniciales. La pregunta era esa, está bien, me agradezco la ratificación. Aranda sabe intentar sacarlo de las casillas a Moreno, no lo va a conseguir totalmente como van a poder apreciar. Lo que a continuación vamos a compartir con ustedes es un segmento bastante más amplio y mucho más ilustrativo de aquello que le enviaron a la CNN para que hiciera ese comentario de qué barbaridad lo que sucede en la Argentina. Lo triste es que se lo cuentan a cientos de millones de espectadores, llegan a muchísima gente con una falsedad absoluta, como van a poder ver a continuación. Yo le digo en la cara, señor Aranda y señor Rendo, ustedes no son unos buenos hombres de negocios. Ustedes con su conducta, con su conducta han bastardeado el activo de esta sociedad que oportunamente salió a bolsa y el Estado adquirió parte del capital accionario. Y hoy estamos sentados aquí, defendiendo esa capacidad que tenemos de decirles a ustedes, cambien la conducta que están teniendo, porque nos están llevando a la quiebra. Nos están llevando a la quiebra y con eso a miles y miles de puestos de trabajo por una conducta irracional que como hombres de negocios han tomado sin tener claro que esta sociedad no es pura y exclusiva de ustedes y que así fuera tampoco correspondería, porque también hay una función social en el capital que ustedes administran. Y son los miles de trabajadores que tiene el grupo y el cual tenemos el deber de defender. No solo tiene sueldos siderales que van en detrimento del consolidado de ganancias de nuestro lucro y de nuestro grupo, como ya fue palmariamente demostrado en las reuniones de papel prensa, donde el gerente general de papel prensa cobra más de 150.000 pesos mensuales y otros elementos adicionales. Y quieren justificar que esos son sueldos de mercado, cuando ya se los hemos demostrado que así no es. Y por lo tanto venden el papel caro para perder clientes y en vez de maximizar la producción tenemos que aumentar la importación, porque no invierten. No solo eso, sino que no someten la estructura de una empresa oscurantista para que se averigüe de una vez y para siempre. Si efectivamente la adquisición de esa empresa por parte del señor Mañeto estuvo manchada en sangre, como fue claramente denunciado y explicitado en el informe de papel prensa la verdad. No se allanan a la justicia, tampoco en los crímenes de lesa humanidad. Entonces es muy difícil. No le permito que usted haga una... No se lo permito que usted haga una acusación. Cuando yo termine, usted habla. No le doy la interrupción. Usted no puede venir porque está saliéndose de tema. No me salgo. En absoluto estamos considerando la asamblea del Grupo Clarín y no es justo que usted venga acá a hacer un discurso denostador de las personas y acusar al Grupo Clarín que consolida la facturación de todas aquellas empresas donde tenemos más del 50% de... Pero usted no puede acusar al Grupo Clarín de no respetar la ley, señor Moreno. Le pido que mida su palabra. Señor Aranda, se lo vuelvo a decir. Porque usted evidentemente no tiene gimnasia en este tipo de acciones. Estamos analizando... Creo que usted tiene muchísima gimnasia provocativa en este tipo de acciones. Déjeme hablar porque me dio la palabra y hasta que no termine de hablar usted no me la puede quitar. Aténgase al respecto que merecen las personas y las compañías. Si usted tiene alguna dificultad, hace las denuncias pertinentes en los lugares que corresponden. En los lugares que corresponden. Y las estoy esperando. Usted también. Haga los discursos en los lugares que corresponden. Y acá estoy evaluando. Si usted fue un buen hombre de negocios. Y le estoy diciendo... Eso es lo que le hemos pedido que vos... Y lo estoy verbalizando. Me refieras a eso, señor. Lo estoy verbalizando. Porque le estoy diciendo a usted que en la gestión de papel prensa no maximizan producción, no maximizan utilidades, no invierten, permiten que el mercado aumente sus importaciones. Pero no solo eso como buen hombre de negocio, sino que no se allanan en los crímenes de lesa humanidad con la posibilidad de que la justicia aclare de una vez y por a siempre si la apropiación de papel prensa por parte del señor Mañeto fue legal o ilegal. Y eso permitiría... Señor, no me interrumpa más porque usted no tiene derecho a interrumpirme. ¿Tengo derecho a interrumpirme? No tiene derecho porque usted es el que preside la asamblea. Si usted se va del tema de la asamblea, ¿tengo el derecho a interrumpirme? De ninguna manera. Yo estoy demostrando que los directores de esta sociedad ejecutiva no son buenos hombres de negocio. Y como somos una empresa de oferta pública, no le estamos dando las garantías suficientes a los inversores para que depositen sus ahorros en nuestra compañía. Y lo estoy justificando. Después de ir a nuestro Twitter con Julieta Camaño, van a ver la discusión sobre sueldos. Hay sueldos importantes ahí en el grupo. Julieta, por favor. Bueno, tenemos algunos tweets en arroba BDL Víctor Hugo. El primero es el de Bruno Bimbi. Dice, es muy cierto lo que decía Lula. También es cierto que Bella ahora la trata muy bien a Dilma. Cambió el partido de los trabajadores. No Bella. Carlos Polimeni dice, qué lindo sentirse cerca de Lula. Dilma, Mujica, Maduro, Correa, Evo. Y lejos de los editores de la mentira en sus países. Bruno Bimbi, los medios argentinos en general, saben tanto sobre Brasil como los medios brasileños sobre la Argentina. Y Claudia Acuña tuiteó. Bueno, hay que decirle a Bruno. Los medios brasileños mienten sobre la Argentina, los medios de Globo, Folia, totalmente en contra siempre. Los medios argentinos normalmente presentan a Brasil con muchísima simpatía. Porque no se han tocado tantos intereses en Brasil quizás como en la Argentina. Pero Lula era un ídolo para el periodismo de la derecha. Y a Dilma la han tratado también muy bien. Es muy distinto cómo se trata al gobierno de Brasil desde la Argentina a cómo el periodismo, el que está en línea con los medios que en la Argentina combaten severamente al gobierno argentino, cómo tratan al gobierno, por así decirlo. Lo que podríamos también señalar al propio país. Bueno, y el último, Víctor Hugo, de Claudia Acuña, dice Intereses privados, intereses estatales e intereses comunitarios. Ningún medio puede ser más importante que la sociedad. Todos estos tuits en arroba BDL Víctor Hugo. Pasamos entonces al cuarto punto del orden del día. Consideración de la remuneración de los miembros del directorio. Por tal motivo, se somete a consideración de los accionistas el pago de la suma de 7.924.074 pesos en concepto de remuneraciones brutas percibidas por todo concepto por el desempeño de funciones técnico-administrativas durante el ejercicio, así como el pago de la suma de 2.034.856 pesos a los directores designados por la clase B y por la clase C. 1.400.000 pesos. Eso es lo que usted está diciendo, que va a cobrar el señor Rendo. El que está ahí, sin corbata. Ese es el que va a cobrar 1.400.000, para diferenciar lo del que está con corbata. Ese es Rendo. 1.400.000 pesos se va a llevar. No, vos también te llevás 1.400.000. Los dos sin corbata se llevan. ¿Y vos? No, nada. Aparte de no usar corbata no te lleva nada. Eso es lo que usted me está diciendo, que tengo que aprobar o no aprobar. Eso está dentro de la lógica de mercado. ¿Qué es lo que hace Rendo para cobrar 140.000, 130.000, 120.000 pesos por mes? Pero no sé, no conozco. Esto es una cosa notable. A ver, ¿hay alguien en esta reunión que cobre 120.000 pesos por mes? A ver. Los fotógrafos, los periodistas, los miles y miles de empleados del grupo Clarín. Ninguno, mire. Ninguno levantó la mano. Bueno, ya demostramos que los directores ejecutivos no son buenos hombres de negocios. Y ahora queremos aprobar la gestión de la fiscalizadora por mayoría que integran los mismos directores de esta sociedad. Porque finalmente son todos los mismos. Nos empezamos a dar cuenta que los accionistas, los directores, todo lo mismo. Por eso está sentado ahí, es vicepresidente, es accionista. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Vos me diré, los directores, que coincide con los accionistas. En términos de personas físicas en algún lugar. Claro, cuando metemos en el medio las personas jurídicas. Pero ya estamos en un nivel. Estamos en un nivel de confianza. Que sabemos que todo es Mañeto, Aranda y el otro que no me acuerdo el nombre. A ver, ¿cuál es? Parlealo, ahí está. Todo es eso. Me falta saberlo del banco. Pero en realidad todo es eso. Los fiduciantes del fideicomiso son ellos, los que controlan el grupo dominio son ellos. Y también son ellos los que están sentados en el directorio. Bueno, y ahora también querés que ellos mismos voten para decir que los que controlaban también están bien. Pero es una barbaridad. No tienen vergüenza. Hay que hacer las cosas con un poco de ética. Si no, los inversionistas nos van a dar la espalda. El mercado nos va a dar la espalda y estamos poniendo en peligro 17.000 puestos de trabajo. Porque les estamos dando la espalda a las buenas prácticas del sistema. Termínenla. Termínenla. No pueden seguir así. No pueden seguir gestionando esta empresa de esta manera. La están conduciendo a la banca rota. Entonces, sugiero que en este caso dejen a la mediodía votar sobre la gestión de la comisión fiscalizadora. Porque no puede la mayoría decir que los que lo iban a controlar están bien porque fueron los mismos que tomaron las decisiones. Es una tautología horrible. Mañana cuando la opinión pública se entere de esto, no los va... Por eso dejen ser un concepto de la comisión fiscalagu Silencio Silencio